Fea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas tan contándome la teca Fea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas tan contándome la teca La Ranger bien alta, los autos al piso Si llegamos al baile, no pido permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Tomando un Black Label me siento el yejito Y las chumbas son la costa, la neki con resorte Y toda mi bandurita rindo con la corte Que el tranza se repopo y que no está con la corte Quiero tomarme algo encima de ese escote Y entonces Fea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas tan contándome la teca Son azura todo ritmo solo cuando suena el nova Me escuchan tiki tiki y también un par de zorra A todo este cachorro ya le llegó la hora Mi banda está activando arriba de un bora Unos padres que lloran, una turra que enamoran Y la cumbia 420 que te hace mover la cola Y vos dale me dice dale turro hasta abajo mandale Vos sos mi preferido yo no compro con chacales Se te hacen los chorros y son todos de manuales De manuales Y vos dale me dice dale turro hasta abajo mandale Que estamos a todo ritmo junto a DJ y Alex La gata se está suelta y esta noche todo vale Todo vale Putaquera, ponete la putanera Pícame lo que tengo en la billetera Hace cojo, córtalo con tijera Putaquera, ponete la putanera Pícame lo que tengo en la billetera Hace cojo, córtalo con tijera Hace a mi gauchita le gustan los pilotos Me gusta cuando baila cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadena de oro No compra con los jetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la coste Me encanta cuando sirve el postre Me gusta verte tenudita Que vida chirlo en la colita Me gusta que sea atrevida Que vaya al frente sin la gita Y haga movida, haga piachita Cuando la ven de lejos saben que Putaquera Me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turras vos sos la que me llega Yo soy al que te gusta, ese no va y te resuena Putaquera, ponete la putanera Pícame lo que tengo en la billetera Hace cojo, córtalo con tijera DJ Capi Renderos Música 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 Gracias.